El más vivo de la esquina técnica Se motiva, trata de escapar A la manera en que es rodeado, pero Rápido Vangelis lo somete, también Okumura Y lanza su mejor golpe misterioso Otro derechazo más, pero está respondiendo El valiente se fue primero sobre Okumura Y le responden los tres rubos con estas patadas Para expulsarlo del encordado El que vuelve es Estuca Quien tiene cuentas pendientes no solo con sus tres rivales Sino que también con el tirante se va primero sobre Okumura Pero ya lo detiene en cualquier intento El misterioso y a recibir la mano derecha Sobre el pecho de Vangelis En este segundo episodio Simplemente las cosas no le están resultando A los técnicos, segundo lazo al cuello Que recibe en la esquina y el tercero con todo Por parte del misterioso para que salga expulsado Estuca Jr. El que tiene que volver es Estigma Se va sobre el misterioso Doble golpe sobre los glúteos Faltándole al respeto Estigma Okumura, Vangelis y el misterioso En esta lucha pueden hacer lo que quieran Porque todo es avalado por la autoridad del oficial de ring Derechazo al pecho que recibe Estigma el impulso a la esquina y para allá va Vangelis, segunda vez que querían castigarlo de esta forma Se va de largo Listo con el torito sorprendiendo Al misterioso llega la cuenta A los tres segundos se tardó muchísimo El tirante es para terminar Pero aún así quedó atrapado el misterioso Se han emparejado las acciones Y a celebrar el valiente con Estigma Ha terminado con el misterioso Y se han empatado las acciones Cuando el panorama parecía más adverso Y es este jovencito poblano El que ha nivelado la balanza Apretó fuerte al misterioso contra la lona Tres segundos con la espalda plana Y no lo pueden creer los rudos Habían dominado tanto esta batalla Que realmente pocos pensábamos que Los técnicos pudieran meter las manos Con esta rana Llegan los tres segundos Con la espalda plana Avalados por el tirante Y de esta manera La lucha está empatada Y regresamos después de una pausa Con la tercera caída Estamos de regreso La tercera caída Con un misterioso molesto Ante lo que ha presentado Estigma Y ahí también en duero de Trabajo en físico Pues lleva la ventaja Estigma con esas tijeras Amenazaba con irse sobre el misterioso Pero el que ingresa al kit es Vangelis Se lo quita Y ahí es en donde tiene que aparecer La velocidad de Estigma Lo atrapa con la huracarrana Por pocos se lo llevaba la inercia El conteo del tirante Se queda en dos segundos Se escapa Vangelis El conteo sigue siendo muy lento Por parte de Rey Islanda Otra vez quedando en lo alto Muy buena rana Con la que lo atrapa Tiene que llegar nuevamente El conteo del tirante Es viviendo Un estupendo momento Dentro de la contienda Estigma Y es por eso que tiene que ingresar Okumura Para interrumpir Ese momento Que está viviendo El luchador poblano Lo toman todo lo alto Ahora con el paquetito Tercer intento De toque de espalda En este principio De la tercera caída Se queda en dos Okumura Logró levantarse Han resistido Las espaldas planas Ahora domina El japonés Insiste con este tipo De golpes Atrapado en la esquina Estigma Después un DDT Rapidísimo Que dejen mal las condiciones A Estigma Y Stuka Entra al rescate Y ahí de rebote Se llevó el tirantes Por supuesto Que fue intencional Y Rey Islanda Está furioso Pero había que aprovechar Esa oportunidad Rescatar primero Estigma Y llevarse En el camino Al tirante Ahora hay que tener Mucho cuidado Porque en cualquier instante El tirantes puede Dictaminar una victoria De los rudos Por descalificación Derribe Que le aplica Okumura Por encima De la tercera cuerda Pero queda Con estas pinzas Para llevárselo Hacia abajo Del encordado Okumura Amenaza Con lanzarse Stuka Todo sobre el misterioso Ahora es Ahora es Okumura Ante Stuka Lo saca por encima De la tercera cuerda Quedando en la ceja Del encordado Bien con el golpe A la cabeza Y para abajo Va este gladiador Es Bangeris El que está siendo atrapado El segundo Y se fue Y se fue Hacia atrás De la esquina Para caer Sobre otro De los rivales Mientras tanto Stigma trata De hacer algo Ante Bangeris Pero con este bombazo Y con la cuenta Rapidísima Del tirantes Ya quedó Fuera de combate Del poblano Y queda El valiente En contra de Bangeris Buenas patadas A las extremidades Inferiores Le hacen dar un giro Llega el conteo Del tirantes En dos El conteo Llega a tres No se levanta Bangeris Ha quedado eliminado Un eliminado Por bando Los que tenemos En este momento Dentro de la contienda La patada Que resulta rebotado El valiente Lo saca por encima De la tercera cuerda Al nipón Pero el misterioso Ya estaba adentro Y vendrá nuevamente Con el impacto Gori sobre la lona Y que acumula Desde las alturas Con una patada Al pecho En la que no tenía defensa De esto El valiente No se va a levantar Triunfo de los rudos En esta batalla Y la tercera caída Es para el bando De los rudos Se impuso La experiencia Del japonés La contundencia Del misterioso Para salir adelante También había Dejado Vangelis En el camino A Stigma Y ya con dos eliminados Del bando técnico Es imposible Continuar Con la batalla Y los rudos Se llevan Una victoria Muy importante En la arena Eso no podía No podía quitarse De encima Al rudo Vangelis También la cuenta Fue muy rápida Y Stuka Sorprendía Al japonés Pero sorpresivamente No iba a ser todo Para Okumura En la batalla Pues ahí está La forma En la que se combina Con esa patada Sobre el pecho Para el valiente Y previamente El Gory Driver La victoria Es ruda En esta contienda Hacemos una pausa Regresamos con más Este es el Consejo Mundial De Lucha Libre En TBC Deportes Lucharán A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Capitaneando El bando técnico El jefe de jefes Blue Panther En la esquina opuesta En el bando rudo El líder De los hijos Del Averno Averno Reverie Para este encuentro Terror Chino Continuamos con más El Consejo Mundial De Lucha Libre En nuestro evento Semifinal Llegan los campeones Del Mundo En Tercias Averno Mefisto Y Efesto En pie de guerra En la esquina ruda Para tratar de continuar Con esa buena racha Que los llevó A coronarse En la Arena México Como los nuevos Campeones Mundiales Enfrente tienen A rivales De gran categoría Máscara Dorada Blue Panther Y el Sagrado Haciendo alianza Para tratar De derrocar Hoy A los campeones En este que es Nuestra batalla Semifinal Más adelante No se lo pierda Cabellera Contra Cabellera En mano a mano Rush En contra del japonés Yoshihashi Iniciando la batalla Estos dos gladiadores Nuestro evento Estelar Que ha llamado Mucho la atención El enfrentamiento Entre el japonés Y el mexicano Así es que No se despegue De la pantalla De TBC Deportes Porque esta lucha Será a continuación Previo a nuestro evento Semifinal En donde Averno Trata de verse Al tú por tú Ante Blue Panther Ya lo toma De la pierna Y comienza A abrir Las extremidades Inferiores Ahí a Averno Que lograba El giro Pero solamente Para ser Lastimado De esta forma Por Blue Panther Y lo tiene Con la presión Sobre el brazo Logrando Poco a poco Levantarse Bien Invirtiendo El castigo Y llevándoselo Con ese torniquete Al brazo Mucha presión La que está ejerciendo En el brazo izquierdo De Blue Panther Averno Ahora con el martillo Y vean Como trataba De mover el martillo Pero ya Panther Tenía La pierna De Averno Consigue el giro Y ahí está La presión Con la cruceta Invertida Bien armada Por parte Del maestro Lagunero Averno Está cerca De la cuerda Inferior A punto De la rendición Y tendrá Que buscar Por otro lado Averno Para interrumpir Este castigo Y ya se ha alejado De las cuerdas Y consigue bien La cabeza De Blue Panther Y también La pierna Derecha Aplicando La STF Sobre este Luchador Pero no No ha conseguido La rendición Hasta este momento Un enfrentamiento Parejo Pero ligeramente Inclinándose Hacia el lado De Blue Panther Ahora busca Con el tirabuzón Terminar Castigo abdominal Pero se escapa Panther No tuvo mucha presión En ese tirabuzón Y encontró bien La muñeca Para seguir lastimando A su rival Toma bien El enganche A la pierna Izquierda De Averno Y Panther Inteligente Aleja el brazo Para que no pueda Castigarlo Su rival Duele de mucha técnica El que estamos viendo En la arena Puebla Que registra Una gran entrada Como cada lunes A las 9 de la noche No se lo pierda En el En la arena Puebla Trata de quitárselo De encima Averno Le ha costado Mucho trabajo Muy buen nivel El que hemos visto El de Blue Panther Y hasta el momento Se ha visto mejor El experimentado Luchador Pero Averno No quiere Retroceder No se intimida Para nada También tiene Una excelente escuela Luchística Y toma el relevo Efesto El paisano De Blue Panther Está ya en el combate Gira el brazo Y sigue presionándolo Efesto El terror chino Viendo las acciones Muy de cerca Para que no existan Ilegalidades Pero bien Con esa palanca Sobre el brazo Y ha sacado Buenos dividendos Para dejar Prácticamente Sin brazo izquierdo En esta contienda A Blue Panther Busca el relevo En la esquina Pero vean Lo cerca Y lo tan lejos Que estaba Ahora le llama La atención Porque no puede brincar Para conseguir El relevo El sagrado Lo toma Con la rodilla Sobre el brazo izquierdo Otro castigo Más sobre el brazo Ingresa con el relevo Ha sido de forma legal Y es por eso Que le permitió El terror chino El ingreso Al sagrado Doble tope Que le aplican A Efesto Para la planchita Muy lento Se ve en el ataque Efesto Y esto lo aprovecha El sagrado Con las tijeras Para sacarlo afuera Del encordado Y esto se ve en el ataque Y esto se ve en el ataque El sufrimiento